En Argentina no existe la cadena perpetua, entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de personas queremos que salgan de la cárcel después de que estuvieran aisladas de la sociedad tanto tiempo. Y ahí es donde cuida la hocha, se mete. En ese trabajo, ahora, hoy, para que cambien, para que salgan diferentes, para que se vean ellas diferentes y entiendan que se puede cambiar. ¿Le darían un palo a un extraño? ¿No? Peor, les hago otra pregunta, un poquito más difícil. ¿Le darían un palo a una persona que está presa? Bueno, nosotras sí. Nosotras no solo a una, a 25, a un pabellón entero. Y no solo eso, sino que les enseñamos a usarlos. Cuando nosotros contamos que íbamos a ir a la cárcel a dar hockey y a llevar palos, todo el mundo nos decía, están locas, ¿cómo les van a dar armas a las mujeres que están privadas de libertad? Nosotras nunca en la vida pensamos que esos palos eran armas. Al contrario, para nosotros eran palos para unirnos, para encontrarnos, para aprender un deporte nuevo. Para nosotras era una forma de vincularnos. A nosotros el hockey nos dio un montón en nuestras vidas. Todas jugamos al hockey y queríamos que ellas sientan un poquito lo que nosotros sentimos toda la vida y lo que nos dio el hockey. Yo jugaba al hockey de chiquita, jugué toda la vida y obviamente en un momento dejé de jugar. Pero me llamaron las chicas de mi club, de mi equipo, que faltaba una, una del equipo de veteranas, imagínense. Y ahí fui y dije, bueno, voy. Y en ese equipo encontré a alguien que nunca había visto a alguien que era de mi equipo. Y resulta que era Paz. Con Paz nos pusimos a entrar en calor, nos pusimos a charlar después del partido en el tercer tiempo y descubrimos que teníamos un mismo sueño, que queríamos algo, lo mismo las dos, que era algo un poquito más grande de lo que nosotros pensábamos con el hockey y era llevar el hockey a la cárcel. Así es como nace Cuida la Bocha. Cuida la Bocha es una organización social sin fines de lucro que busca transformar a las mujeres privadas de libertad a través del hockey. Y además forma parte de la red CREER que con el apoyo de la Unión Europea importantísimo nuclea a 130 organizaciones que buscan y trabajan para darle oportunidad a las personas privadas de libertad. Cuida la Bocha todos los jueves, sale a entrenar una vez por semana. Y ahí estamos y salimos a la cancha y nos divertimos y entrenamos y jugamos. Y ahora les voy a contar un poquito más de eso. Pero no les voy a mentir. Entrar a la cárcel da miedo, mucho miedo. Cada vez que uno va entrando y va sintiendo rejas que se cierran atrás porque uno pasa por una reja pero se cierran para que la gente no salga y pasa por otra y se cierra otra y se escuchan candados enormes con llaves enormes que se va cerrando y uno va sintiendo acá en la garganta no voy a poder salir, me voy a quedar ahí adentro. Hay gritos, gritos de reclamos, gritos de dolor, los pasillos son fríos, las caras son de miedo, la gente necesita ayuda, se ve uniformados con armas y se ven manos que piden ayuda, que quieren estar cerca, que quieren sentir algo de apoyo. En la cárcel hay olor a miedo, hay olor a muerte. Adentro de la cárcel todo se ve distinto. Pero cuando nosotros entramos a la cárcel, ellas nos ven distintas a nosotras también. Nos dicen, profes, profes, ustedes tienen olor a calle. ¿Qué es el olor a calle? Nos miramos, ¿qué es el olor a calle? Creemos que es olor a libertad, que es olor a esperanza, que ellas se sienten miradas. Nosotras somos mujeres, que vamos a mirar a otras mujeres y vamos a confirmar que existen, que están, que nosotras podemos mirarlas y escucharlas. Cuando queremos entrar a la cárcel, hace cuatro años que vamos a la cárcel y todo es no, todo es no, todo es no. Pareciera que quieren que nos cansemos y que no vayamos más. Hoy no se puede hacer esto, hoy no pueden entrar solas, hoy las tenemos que acompañar hasta la celda. Hoy las chicas no pueden salir a jugar porque se portaron mal, por él. Hoy no pueden ir, siempre vamos con shorts, hoy no se puede ir con shorts. Hoy nos revisan el baúl, acordamos algo con un jefe del servicio penitenciario para que las cosas salgan mejor y resulta que el jueves siguiente ese jefe se fue a otra cárcel y tenemos que volver a arrancar. Siempre hay que volver a arrancar. Y la única forma de romper con esas trabas es entrando en equipo. El equipo que nosotros armamos con cuida la bocha. No soy yo, yo estoy acá, pero somos nueve mujeres, nos faltaría una arquera, ¿no chicas? Nueve, nueve que estamos ahí fuertes, juntas, unidas. Cuando alguien se cae, la otra la levanta y es la única forma de persistir. Tenemos una fuerza increíble, como decimos, o yo estoy diciendo, jugamos delanteras, defensoras, de volantes. Nos vamos turnando, ahí estamos, vamos para adelante, queremos meter gol y estar ahí. Esas somos nosotras, las de cuida la bocha. Pero además de eso, tenemos que armar equipo con las mujeres que están adentro de la cárcel. ¿Cómo se hace para armar un equipo con mujeres que están adentro de la cárcel? Que nosotros queremos que confíen en nosotras, tengan confianza. ¿Cómo una persona que está adentro de la cárcel va a tener confianza? Si nosotras no confiamos en la persona que tenemos al lado, ¿cómo esa persona va a tener confianza en alguien que viene de afuera a decirle tengan confianza? Si nunca en la vida tuvieron confianza ni entre ellas ni con nadie. Entonces, la única forma de construir esa confianza es estando y trabajando y diciendo, poniendo en acción lo que uno hace. Y sosteniéndolo, sosteniendo la palabra con la acción, estando. Y la base de la confianza para nosotras en cuida la bocha es el amor. Creemos que con amor se logra todo. Y por eso, nosotros a las chicas no le decimos Pérez, Sánchez, Ferreira, como le dicen en el servicio penitenciario. Nosotras le decimos Chinchu, Kuki, Mika, Nancy. Esas son las chicas para nosotros ahí adentro. Y ahora les voy a decir algo mucho más desafiante y mucho más difícil. Es crear un equipo de hockey adentro de la cárcel. Porque ya no somos nosotras que confiamos en nosotras. Ellas tienen que confiar entre ellas. ¿Cómo hago para confiar en alguien que me lastima? En alguien que me hizo mal. En alguien que hizo, pero realmente mal. Imagínense lo peor de todo como puede ser la muerte. Alguien le creó la muerte a otra persona, con un familiar, con algo. Y yo ahora tengo que armar un equipo con esa persona. ¿Cómo hago? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y es nuestro trabajo invisible en Cuida a la Hocha. Empezar a hacer eso, a cambiar eso, a que tengan confianza, a que sean un equipo. Porque todos acá sabemos, porque somos deportistas, lo que implica un equipo. Confianza, compromiso, mirar al otro, tener en cuenta al otro. Confiar, estar, comprometerse. Esa es la cancha. Ahí salimos. Ya en este momento es cuando decimos, ¿juzgo o juego? ¿Juego o juzgo? Sabemos que para meternos en el juego nos tenemos que concentrar, meternos, jugar. No puedo estar pensando en otra cosa. Y mucho menos en algo que me hizo mal el otro. Nosotros somos la primera organización y el primer equipo de mujeres de hockey. Adentro de una cárcel que salió a un club a jugar afuera. A un club de hockey. Y nosotros traemos a clubes a jugar adentro del penal también. Y en ese proceso de ida y vuelta es donde empezamos a cambiar la mirada desde todos lados. Nosotros tenemos este hashtag, cambiemos la mirada. Las lobas nos preguntan, ¿nos van a jugar, nos van a mirar diferente? Y las chicas que vienen de otros clubes, los equipos nos dicen, bueno, ¿no nos pegarán con los palos de hockey? ¿Nos pasará algo? Y cuando salen a la cancha se produce la magia. Porque todas somos jugadores de hockey. Nadie es diferente. Nos transformamos. Jugamos, cumplimos reglas, las reglas de hockey. Esas reglas que no hay en la cárcel, pero sí hay en la cancha. Jugamos, tomamos un tercer tiempo, nos divertimos, intercambiamos. Y cuando los clubes de hockey terminan de jugar, no hay una que no salga diferente de ese encuentro con las lobas. ¿Por qué? Fácil, creemos que es fácil. Porque ya no las ven más como presas, porque las ven como personas. Entonces, nosotras le decimos esto a las lobas. No digan más, yo soy presa. No son presas. Están presas. Y eso va a cambiar. Cuando yo digo yo soy presa, me estoy etiquetando. Y cuando yo me pongo una etiqueta, es recontra difícil después sacármela. Porque me identifico con ella. Creo que mi identidad es eso donde me estoy poniendo. Yo soy presa. Y sabemos que eso no es así y que cambia. Cuántas ataduras hay, ¿no? Nosotros vemos estas esposas, pero estamos atados con muchas cosas. La única forma de empezar a cambiar eso es teniendo una oportunidad. Para nosotros el palo y la bocha es una oportunidad que les damos a las chicas frías de libertad. Y saben que antes nosotros decíamos, che, está bueno, paren. A todo el mundo le decíamos, paren. Está bueno dar una segunda oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para no dar una segunda oportunidad? Y nosotros hoy entendemos que no es una segunda oportunidad. Es la primera. La primera. ¿Saben por qué? ¿Cómo hace una persona que está friada de libertad que hay que entender el contexto? Que, por ejemplo, pedirle que quiera a alguien cuando no se sintió querida cuando era chica. Pedirle que confíe en algo cuando nadie confió en ella. Pedirle que tenga en cuenta al otro cuando nadie lo tuvo en cuenta. Y esa es la oportunidad que nosotros le damos cuando le damos un palo y una bocha. La oportunidad de verse diferentes, de sentirse diferentes, de ver que alguien las quiere, las mira y que valen la pena. Todos tenemos rejas internas, ¿no? Todos. Esas etiquetas que les digo, rejas internas invisibles que muchas veces son mucho más fuertes, les digo que las rejas que están en la cárcel. Son mucho más gruesas, mucho más duras. Porque justamente son invisibles y son más difíciles de sacar. ¿Quién no las tiene? Yo mil veces digo que me siento identificada con las chicas privadas de libertad. Porque yo también me sentí víctima de mi propia vida. Pero hay que empezar a sacarse esas rejas, esas etiquetas. Les voy a contar algo. Ustedes escucharán en la televisión un montón de tiempo que dice, cadena perpetua para este, cadena perpetua para el otro. ¿Saben qué? No hay para siempre. En Argentina no existe la cadena perpetua. Estas personas van a salir en libertad. Entonces, nos tenemos que preguntar qué tipo de personas queremos que salgan de la cárcel después de que estuvieron aisladas de la sociedad tanto tiempo. Y ahí es donde cuida la bocha, se mete. En ese trabajo, ahora, hoy, para que cambien, para que salgan diferentes, para que se vean ellas diferentes y entiendan que se puede cambiar. Y ahí es donde trabajamos en la reinserción, que nos gusta más esta palabra, reinventarnos. Está bueno reinventarnos, la reinvención. Nosotros conocimos a Nancy adentro de la cárcel. Nancy era referente del pabellón 2. ¿Saben lo que es ser referente? Pónganle una capitana, pero negativa. Todo lo malo, ¿sí? Luchar por mi vida, luchar contra las presas que están adentro conmigo, luchar con el servicio penitenciario, marcas en el cuerpo, con mucha violencia. Esa era Nancy. Y Nancy conoció el hockey con nosotras en la cárcel y le encantó. Nancy jugaba al fútbol en su barrio, en el barrio Carlos Gardel. Y nunca había tenido el acceso al hockey. Igual, Nancy tranqui, el hockey es como el fútbol, nada más que con un palo. Pero es igual. Entonces, le encantó, jugaba con nosotros y ese, todo eso negativo, esa fuerza que tenía Nancy negativa, la quisimos transformar en algo positivo. Y Nancy nos dice que va a salir en libertad. Esto era en el 2020, en plena pandemia, Nancy iba a salir en libertad. Y decía, yo quiero jugar al hockey cuando salga. Nancy tenía treinta y pico de años. Sabemos que es muy difícil hacer un deporte cuando uno ya es grande. ¿Dónde la metíamos? ¿En qué club? Era difícil. Y le propusimos que en vez de que juegue al hockey, si se animaba a enseñarle hockey a las chiquitas y los chiquitos de su barrio, del barrio Carlos Gardel. Y a Nancy le cantó la idea. Nosotras con Cuy a la bocha fuimos con los palos, las bochas, las canilleras, todo lo que implica. Y les presentamos el deporte, le enseñamos a Nancy a dar hockey. Y Nancy, lo primero que nos dijo fue, yo quiero que en mi barrio no haya otras Nancys. Y por eso me gusta darle hockey a ellas. Y nosotras ahí entendimos que nosotras lo que hacemos en la cárcel todos los jueves es rescatar a todas esas Nancy's para que vuelvan a sus barrios y justamente ellas puedan contagiar que no haya otras Nancy's para ir a la cárcel. Dale, Marce, bocha en el pie adelante. ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy Lalo! ¡Adiós, contentos, bendiciones y amor! ¡Cuida la bocha! ¡GIP RAN! ¡GIP RAN! ¡GIP RAN! ¡GARRA! ¡VAMOS, BESTA! Gracias.